¿Qué pasó con este cóndor? Bueno, el de los 14 perdigones que han sido muertos fue un hallazgo de necropsia y es un animalito que seguramente ha sido baleado en otro lugar. Esos perdigones empiezan a eliminar plomo y el animal muere de intoxicación por homo. Si no se agarra a tiempo y se hace el tratamiento, ocurre lo que ocurrió, que en este caso, bueno, una persona que estaba haciendo trekking lo encontró muerto y dio avisos. ¿En qué zona fue que lo encontraron? Ellos le llaman quebrada de los gateados, pero es muy cerca de la zona donde encontraron al cóndor ángel el año pasado, como quien va a la cascada del ángel, bueno, en toda esa zona donde hacen rafting en la parte. ¿Y quiénes hacen este tipo de cosas? Cualquier persona, puede ser cualquier lugar de la provincia o de provincias aledañas, porque acordémonos que ellos vuelan 100 a 200 kilómetros de una sentada, de una volada, entonces pueden estar en un lugar en muy pocas horas. Entonces es algo que puede haber pasado en cualquier punto, pero ¿qué los hacen? Personas ignorantes, personas ociosas, personas malas, personas que no entienden o cobardes que quieren probar la escopeta y le disparan a un cóndor. Ese tipo de personas hacen estas cosas. Claro, digamos, no porque les le esté, por ejemplo, un cóndor que sobrevueles cerca de su zona, porque uno quiere entenderlo y la verdad que no hay forma de entenderlo. No hay forma de entenderlo. Sí, en algunos casos es gente de campo que ignora la utilidad del cóndor, cree que el cóndor le ataca su ganado y le dan el escopetazo, que es lo que uno frecuentemente encuentra. Este tipo de personas. Y si no, bueno, el paseante de fin de semana de la ciudad, que entiende menos a veces o que conoce menos, y bueno, como te dije, quiere probar el arma y le dispara. Ahora, para dar con los agresores también debe ser difícil, y sobre todo porque es un lugar donde no hay cama, si no tienes un testigo presencial. Totalmente, cuando es el momento del hecho. Y mucho menos, pues que sabemos que puede estar semanas o meses gestándose la enfermedad, la intoxicación, hasta que finalmente muere. No es algo que ocurre en el momento. Puede haber pasado hace un mes o dos meses. Así que bueno. ¿Y qué más han recibido, por ejemplo, en estas últimas dos semanas? Y bueno, una cóndorita también rescatada en la zona del Nihil, en San Rafael, en donde unos también, unos puesteros avisaron que la vieron tirada en el suelo. Se recuperó medianamente rápido y los análisis fueron, ya tenemos los resultados, y fueron compatibles con contaminación con agrotóxicos, con algún tipo de veneno, siendo el más frecuente el uso de carbofurán en estos casos. ¿Y ahí por qué lo utilizan y en qué situación? Bueno, cabe destacar que está prohibidísimo el uso para los tóxicos, envenenar fauna con veneno y contaminar el ambiente, el agua y el suelo con veneno, y lo usan para esto. Los cebos tóxicos se usan para matar al predador como el huma o al zorro, ponen una oveja muerta, un chivo muerto o un pedazo de carne, y los meros que bajan a limpiar, a hacer su trabajo, son los cóndores y mueren intoxicados con el veneno. Recordemos, todavía tenemos reciente, en el 2018, la muerte de los 34 cóndores de los moches. Terrible, terrible. Y después ahora tienen uno a cabo. Y sí, claro, y anoche ingresó, rescató la Policía de Seguridad Rural, con quien trabajamos en conjunto, bueno, por supuesto, junto con el Ministerio de Ambiente, con el Departamento Fauna, con quien hacemos un grupo muy bien organizado. La Policía Rural rescató un pichón de cóndor, macho, muy golpeado, con signos de una parálisis parcial de sus patitas. Desconocemos totalmente qué puede asado, fue encontrado cerca de las ruinas de Fader. También, un caminante avisó, que eso está bueno, cada vez hay más gente en el campo andando que puede dar aviso de estas cosas, ¿no? Y rescatar también los cóndores. Bueno, no es frecuente que esto ocurra en el margen de dos semanas, ¿no? La verdad que viene muy alarmado, estamos muy preocupados, muy asustados. Es mucho el trabajo que se hace, la conservación del cóndor, para tener estos números en tan pocos días, ¿no? Así que, bueno, el pronóstico este que tenemos ahora, que entró anoche, es reservado, por supuesto, porque no sabemos qué va a pasar con su parálisis. Sí, te escucho, Noe, te escuchamos. Me quedé pensando en dos cuestiones. Por un lado, para consultarle a Jennifer, tal vez ella no tenga la información con certeza, pero qué piensa, quiero saber. ¿Puede tratarse también del accionar de cazadores? Gente que está buscando tal vez otro tipo de animales y termina dándole un balazo al cóndor. Y por el otro lado, ella decía, lleva tiempo, el plomo está dentro del animalito y el animalito se muere intoxicado. Eso lo hace, me imagino, sufrir al animal. Bueno, respecto al cazador, siempre hay gente que anda cazando o que lleva el arma por las dudas, se cruza algo y en este caso se debe haber cruzado este pobre cazador. Siempre hay gente cometiendo ilegalidades. Recordemos que para cazar tienen que tener permiso, autorización y no puede ser en cualquier lugar. Y no puede ser en lugares donde cada vez hay más gente caminando, más gente haciendo trekking y locos que disparan porque sí, y no sabes esos perdigones perdidos a quién pueden impactar. Está prohibido de todas formas. Por supuesto, y recordemos que en particular el cóndor es el monumento natural provincial, es nuestra ave y, bueno, no podemos permitir que ocran estas cosas, ¿no? Jennifer. Y respecto, me preguntaba al tratamiento. Del sufrimiento. La pregunta, ¿la podemos repetir? Porque ella dijo recién que cuando tienen los perdigones, eso lleva un tiempo en el que el animal se intoxica finalmente. Finalmente, me imagino que sufre mucho. Claro, sí, Marisol. O sea, viene el proceso primero de recuperarse de las heridas provocadas por los disparos. Esos disparos quedan en el cuerpo enquistados y empiezan a eliminar el plomo. Y después empieza el proceso de empezar a intoxicarse, a manifestar la enfermedad, hasta que finalmente mueren por anemia, por aplasia medular, por problemas renales, hepáticos, problemas neurológicos, hasta que finalmente caen al suelo y mueren de hambre, producto del propio envenenamiento. Nos ha pasado de rescatar a tiempo y hay buena resta al tratamiento. Esto está bueno cuando el animal es rescatado a tiempo, bueno, pero en este caso ya se lo han muerto. ¿Y la pena cuál es? ¿Ha llegado a la justicia? ¿Han llegado casos que tengan que ver con cóndice o con este tipo de ejemplares? Bueno, todavía, por desgracia, no tenemos buenos precedentes de maltrato animal a la fauna silvestre. Tenemos desde hace dos años un caso parado en la justicia de una persona que le disparó a sangre fría a un zorrito. Estamos esperando la resolución de ese caso. Necesitamos más resoluciones de casos referidos a esto, al daño a la fauna silvestre. En principio, nadie va preso por maltrato o por dañar a una silvestre. Son penas totalmente excarcelables. Y quiero comentar que justamente mandamos hace poco una nota tanto a Petri como a, se me fue, a Butch, respecto a cambios que necesitamos en el Código Penal para aumentar las penas por daño a la fauna silvestre. O sea, lo referido a la Ley Nacional de Fauna, que necesitamos cambios. Necesitamos, en estas circunstancias, que las penas realmente sean más de lo que hay ahora porque no alcanza y no sirve. No hay nadie que pague por esto como corresponde. Marcela. Todavía no hemos tenido respuesta, digamos, recién. No hemos tenido ninguna respuesta, pero no, igual es esto que se vienen pidiendo en distintos gobiernos, en distintos foros desde hace muchos años donde estamos demostrando que necesitamos que las penas aumenten. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí queríamos contarles entonces lo que va pasando con este cóndor que nos impactó porque son 14 perdigones, he encontrado un grupo de gente que hacía trekking en la zona de Tique Potrerillos, pero la verdad que lo que nos decía Jennifer es que cada vez son más los ejemplares que tienen que terminar siendo atendidos por diferentes circunstancias. Y otro tema también, que aquello que por ahí no es tan amigable con el medio ambiente, se hacen determinadas instrucciones que tienen que ver con cableados y demás que también afectan a estos ejemplares que citan, vuelo y por ahí también. Caleados, torres, torres de alta tensión, torres de telefonía, ya hemos habido casos en otras provincias de cóndores que impactan con esto y bueno, y de cóndores electrocutados inclusive. Así que también, es más, cada vez la invasión del hombre en sus territorios y estos animales no conocen de estas estructuras y cosas nuevas. ¿Nos escucha Marcela? Muchas gracias. Bueno, es toda la información que tenemos por lo menos hasta el momento de este tema. Sí, Sergio. No, bueno, a ver, la última preguntita cortito para Jennifer. Jennifer, ¿se está trabajando bien en la Dirección de Recursos Naturales Renovables con personal para distintas áreas de la provincia? ¿O cree Jennifer, que para mí es una de las personas que más sabe en Mendoza de la lucha contra todo lo que es el tráfico y la fauna ilegal, hay que ajustar algo, Jennifer, por algún lado? Por lo menos, a ver, para que todos entendamos lo que es la protección de la fauna y la flora. La verdad es que con el Departamento Fauna de la Dirección de Recursos estamos trabajando desde hace muchos años excelentemente bien. La verdad es que se ha formado un equipo muy consolidado en conjunto con la Policía de Seguridad Rural. Así que la verdad es que eso está muy bueno, los protocolos se activan automáticamente. Lo que sí vemos y nos preocupa mucho es la desfinanciación que tienen y la falta de parques, la red de áreas protegidas en general, donde necesitaríamos más guardaparques para controlar, justamente, la cacería furtiva y el tráfico de fauna. Sí nos preocupa la desfinanciación de áreas protegidas. ¿Depende todo de la nación o del gobierno de la provincia? ¿O va de la mano? No, no, desde la provincia. Nosotros tenemos todas las redes de áreas, es provincial, no tenemos ningún parque nacional. Así que sí vemos desde la provincia esto que nos está preocupando. Hay que ajustar ahí. Gracias, Jennifer. Muchas gracias. Muy bien, Marcela. Enseguida seguimos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.